Ya que pronto está por estrenarse la mecha más esperada por todos, he decidido contar esta película y pronto sacar las que siguen para estar listos y ver la mecha más grande como la pich*** de King Kong. Perdón, me emocioné. Aquí nos vamos a sumergir en el año 1944. En alguna parte del Pacífico del Sur, dos pilotos, un gringo y un japonés, en plena guerra caen en una isla ya que sus naves habían sido caídas en combate. Andan ahí peleándose a lo pendejo porque ahí lo importante es matar a tu enemigo. Ah, pero se andan mechando cuando de pronto King Kong hace su primera aparición. Muchísimo tiempo después, Randall y Brooks, estos menes de aquí, andan hablando con el senador y le dicen, mira, escúchame, hay una isla en el Pacífico que no está registrada, algo debe ver ahí. Que hace tiempo una tripulación fue hacia allá en busca de algo que no sabemos, que debe haber recursos o algo más. No le dice el senador que no jodan, se anda yendo, pero le dicen, oye senador, los rusos parece que también van a ir, no seremos los primeros. Y porque Estados Unidos siempre se ha caracterizado de ser el primero en llegar hacia donde pues no llega nadie, entonces el senador dice, jalo. Y así alistan también a los militares para que los escolten. Entre estos militares vamos a conocer a estos soldados y al coronel Packard, que yo le diré Nick Fury a lo largo del video. Porque sí, es míralo, míralo, es Nick Fury. Randall, por otro lado, anda buscando a un men que era de rastreador que pertenecía a la SAS, pero anda tomando siempre en un bar como todo un renegado. Acá nos enteramos que el rastreador era Loki y le ofrece un montón de dinero y el men dice, pues jalo. Por otro lado, Mason, una fotógrafa, también se une al equipo para tomar fotos que servirá como evidencia. Acá nos enteramos que Mason era la capitana Marvel y ya había ido a la guerra haciendo fotografías también, así que ella está como medio acostumbrada a verlo peor. Un día antes de partir, dicen que andan llevando bombas para poder expedicionar mejor. Y ahora sí, con todo esto, ya están listos para partir. Andan en el barco, pero el grupo científico le dice que en él, que deben abortar la misión por el clima bastante tormentoso. Pero Randa le dice, tas huevón tú, va uno más. Y así, toda la gente agarra sus helicópteros y se dirigen hacia la isla pasando por el huracán. Logran cruzar después de que casi se hagan la pichi pensando que se van a caer y ven lo hermoso que es la isla. Ah, pero luego andan probando las bombas sísmicas y tamare pobres animalitos, pero de esta manera descubren que abajo es hueco. Ah, pero la naturaleza contraataca y le cae un arbolazo. Pero no era solo un arbolazo, sino que era el mismísimo King Kong que hace otra vez su aparición y se baja uno y se come a este men. Los helicópteros empiezan a disparar y ahora sí, King Kong se pone el ocaso porque andan destruyendo su casita, peta huevón. Y mientras todo esto pasa, Nick Fury le queda mirando grueso diciendo, ya te cagaste, chango, parado y sin polope. Luego encuentran a todos los sobrevivientes que son los mismos que te presenté anteriormente. Nick Fury le dice a Randall, mano, ¿qué ha pasado? Randall le confiesa que fue el único sobreviviente de la expedición pasada y que los monstruos existen. Y que la tierra les pertenece a ellos, que necesitan salir vivos de allí para que puedan traer refuerzos con toda la caballería y matar a todos. Nick Fury le dice, yo soy la caballería, ¿no ves que yo solito reuní a los Avengers? Andan caminando y en medio del bosque se topan con una araña gigantesca. Nick Fury dice, ey Spiderman, estás grandote y empieza a matar a los demás soldados extras. Pero terminan cortándole las patas haciendo que se desequilibre y caigan mientras Nick Fury la remata. Por otro lado, vamos a ver a Marlow, este men, que se encuentra con el grupo de sobrevivientes donde está Loki y la capitana Marvel. Él le cuenta que se estrelló aquí hace mucho tiempo y lo vimos al iniciar la película, ¿se acuerdan? Aquí nos lanza una data bastante importante como que estuvo ahí por 28 años viviendo con estas personas de la tribu. Les cuenta ahí que King Kong es el rey y que cuida de ellos de las criaturas que están bajo la tierra. Kong es el único de su especie vivo y que las criaturas de abajo mataron a toda su familia. Dice que mientras siga vivo Kong, ellos podrán estar a salvo, porque una vez que muera, la criatura más grande que está ahí abajo saldrá y matará a todos. Que como anduvieron soltando bombas a lo pendejo, están despertando a las criaturas de abajo que son estas cosas que parecen lagartijas medias reptilianas. Y ahora entiendo por qué es que le tiene bronca a Godzilla, mmm. Y como aún están pequeños, King Kong se los mecha aprovechando eso. También nos dice que King Kong anda en etapa de crecimiento y que aún le falta crecer mucho más para ver su transformación definitiva. Le dicen que deben llegar al lado norte de la isla, ya que ahí estarán en tres días para poder llevarlos a casa. Ja, le dice, ni fregando llegan a pie, así que le muestra lo que hizo con su amigo el chinito antes de que se muera devorado por esas cosas de abajo. Ya que hicieron una especie de barco con las cosas de sus aviones, solo que falta darle algunas reparaciones y convenientemente este men era mecánico, así que uff, perfecto. Y así empiezan a reparar para que se vayan hasta allá, mientras que el otro grupo anda yendo hasta un avión derribado para conseguir munición y matar a King Kong porque Nick Fury la tiene jurada al chango. Andan en el barco y probando la radio reciben la señal del grupo de Nick Fury que le dicen que están perdidos y le dice que lancen una bengala para localizarlos. Los encuentran y van con ellos. Ah, pero Nick Fury les dice que aún no pueden irse porque necesitan rescatar a uno de sus hombres que está perdido, porque no te conté, hay un hombre que estaba desaparecido y que hablaba por radio con él, pero termina siendo devorado por esta cosa de aquí que le dicen el atrapacráneos. Nick Fury terco quiere ir hasta allá y Loki le dice que ya normal, vaos, y así van rumbo hasta buscar al soldado. Ah, pero todo se sale de control porque aquí se van a morir algunos otros soldados extras que no importan y también Randall que muere de una forma bastante locasa porque anda tomando fotos con Flash a lo pendejo y cuando se lo comen el Flash sigue tomando las fotos desde dentro del monstruo. Tamare, qué hermoso es esto. Andan escapando por aquí, disparando por allá, Loki se pone en modo Marvel, chuchaza y empieza a matar a las aves que estaban por ahí en cámara lenta. Y luego Zaz, la capitana Marvel, se baja a este monstruo solo con un encendedor, ¿por qué? Porque tuvo fe. Se lo bajan y parecen que ya todo está tranquilo, pero Nick Fury quiere seguir buscando al soldado, pero Loki le muestra la cadena del soldado que está muerto. Pero Nick Fury le dice que deben seguir caminando hasta llegar a un helicóptero que debe estar cerca para poder recuperar las armas que están ahí y poder matar a King Kong. ¿Qué le dice Marlow? Tú estás huevonazo, ¿no? Kong es el bueno. Él nos cuida de las criaturas que están abajo que casi nos matan y le dice que hay criaturas mucho más grandes ahí abajo. Me llega, le dice Nick Fury, porque quiere vengarse de su escuadrón que murió en las manos del Kong. Loki le dice, ya mira mano, tranqui, nosotros nos vamos al barco y ustedes se van para allá, nosotros los esperamos para poder irnos. Y así, Nick Fury le dice, jalo, y se van con su gente hacia el avión para poder coger todas las armas y los cargamentos sísmicos. Y ahora sí, ya están listos para mecharse con King Kong. Mientras que por otro lado, Loki y la capitana Marvel andan por ahí en la cima cuando llega Kong y no le hacen nada porque los huele y dice que son buena onda. Ah, pero los que no son buena onda están explotando con las bombas sísmicas y Kong ahora sí se emputa y vemos que Nick Fury está con cara de acá parado sin polo pechango. Kong se va a mecharlo, pero Nick Fury había metido más combustible en el agua que lo termina quemando y así Kong cae. Sus hombres están poniendo las bombas para acabar con King Kong de una vez por todas, pero justo llega Loki con capitana Marvel y Marlow para impedir que lo hagan. Ah, pero justo cuando se andan apuntando entre todos la bestia más grande que vivía abajo en el subsuelo, hace su aparición y ahora sí se viene la mecha final. Todos se van corriendo, menos Nick Fury que se quede en shock total viendo a esta cosa gigantesca acercándose a él. Ah, pero King Kong despierta, pero Nick Fury igual se quiere bajar al chango tamare, tratando de explotar todo. Pero King Kong le dice fuera cuncho y lo mata. Y así se mecha con esa criatura, que se lo termina bajando a King Kong tamare pobrecito y se queda todo herido. Mientras que Loki y su gente llegan con los demás. Este men de aquí dice, ¿saben qué manos? Me voy a sacrificar, valió todo, voy a hacer que me coma con todas estas granadas y explotará. Ajá, eso haré. Ah, pero la criatura dice, oh, tú me quieres ver la cara de huevonazo, ¿no? Y que Sass le mete un colazo y todo fue al pedo, manos. Turbio aquí, re contra turbio esto. Ah, pero al rato llega otra vez King Kong y ahora sí para la mecha final y empiezan los madrazos. Empieza la acción, señores. Miren cómo los dos tratan de agredir al de la suera, el de la suera. Ese tigre tira más trombaca al diablo. Miren, miren, ay Dios santo, mínimo cinta negra. Ah, pero cae encima de una cadena que se queda atrapado, pero nadie para a King Kong porque las rompe. Ah, y la criatura está llegando hacia los chicos, pero la capitana Marvel lanza estas bengalas que justo caen en el orificio de su cabeza porque tuvo fe. Y así otra vez King Kong se lo mecha con su cadena y esta hélice de barco, uff. Y la capitana Marvel se cae al agua y esto es increíble, manos, porque parece que ya lo derrotó. Y cuando va a recoger a la capitana del agua la tiene en su mano y otra vez sale la criatura que le enrolla su lengua en su brazo. Y con la capitana Marvel dentro de su mano mete la mano dentro de la criatura y le saca todo el almuerzo y el desayuno de ayer con su lengua. Y ahora sí, muere. Y King Kong los ve y le dice, Eres un gil, morirá gil, oh concha de... Y se termina yendo. Y así todos logran irse a casa sanos y salvos. Ah, y este men después de haber estado 28 años en la isla regresa con su esposa y conoce a su hijo. Qué suerte que su esposa lo esperó y no conoció a alguien más y porque sería bastante incómodo llegar y que pues esté ahí el nuevo esposo de tu esposa. Ah, pero en una escena post crédito nos dan a entender que no solamente es King Kong sino que hay más monstruos. Y ahora sí, fin. ¿Y qué puedo decir, hermanos? Esta película tiene grandes momentos la verdad y me gustó mucho. Y al volver a verla confirmo que soy King Kong carajo porque King Kong dentro de él necesita comprensión, cariño y ternura. Y le va a partir la madre a Godzilla, claro que sí. Y ya estamos en Twitch a partir de las 7 de la noche hora Perú. Así que acompáñame en vivo que estaremos jugando y reaccionando a todo lo que pueda pasar por ahí. Y agárrate de algo porque también se viene el canal de videojuegos que tanto me estuvieron pidiendo. Link en la descripción del video. Ve ahora mismo y sé el primero en suscribirte. Si les ha gustado el video pues ya saben lo que tienen que hacer. Pues sí, darle like a este video. No se vayan sin antes suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, ahí estoy publicando algunos adelantos de los videos y mi vida diaria. Yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. Ahí se ven, manos.